bienvenidos a este nuevo vídeo de experto animal hoy hablaremos del pincher miniatura o minipin un perro pequeño con mucho carácter esta raza se desarrolló en alemania y es el resultado del cruce de tres razas el pincher alemán el galgo italiano y el teckel mucha gente cree que los pinches enanos son parientes próximos de los dobermans por su parecido físico se trata de un falso mito lo cierto es que estas dos razas sí que comparten algunos ancestros no obstante el pincher miniatura existía mucho antes que el doberman el pincher miniatura es un perro pequeño compacto y de perfil cuadrado mide entre 25 y 30 centímetros a la cruz y suele empezar entre 4 y 6 kilogramos el pelaje es corto tupido y brillante y pueden ser de un solo color o bien de color negro y fuego los pincher miniatura son perros muy dinámicos curiosos e intrépidos a pesar de su pequeño tamaño poseen un gran temperamento y un carácter muy marcado suelen ser muy apegados con sus familiares más próximos y algo reservados con los desconocidos la socialización del perro dependerá en gran medida de su carácter no lo olvides el pincher miniatura es un perro muy activo y vivaz perfecto para familias dinámicas y con ganas de ofrecer a su perro todo tipo de experiencias es fácil cuidar a un pincher miniatura ya que sólo necesita ser cepillado una vez a la semana y bañado cuando esté realmente sucio sin embargo será importante ejercitar a nuestro perro físicamente de forma diaria con ejercicios juegos y otras actividades también le estimularemos de forma mental con juguetes de inteligencia y le ofreceremos experiencias nuevas que le estimulen requiere una media de entre dos y tres paseos al día para lograr que un pincher miniatura sea sociable y sano mentalmente deberá socializarlo a temprana edad tanto con personas como con otras mascotas y objetos este factor es muy importante para lograr que en su etapa adulta sea sociable con todo tipo de perros y personas una buena socialización evitará además problemas de comportamiento en un futuro el adiestramiento se debe llevar a cabo utilizando el refuerzo positivo y evitando el castigo físico le enseñaremos las órdenes básicas de obediencia y las repasaremos de forma regular para evitar que se le olvide eso le estimulará mentalmente nos ayudará a nosotros como propietarios a comunicarnos mejor con él y también favorecerá una mejor relación entre ambos además la obediencia es imprescindible para su seguridad el pincher miniatura tiende a ser un perro saludable aunque es propenso a padecer atrofia progresiva de retina o luxación patelar pero no con incidencias muy altas lo que sí que hay que vigilar con estos perros es su dieta ya que tienen tendencia a la obesidad para asegurarnos que se encuentra sano y poder detectar a tiempo la aparición de cualquier enfermedad visitaremos al veterinario cada seis o doce meses y seguiremos su calendario de vacunación de forma estricta no olvides que también será básico desparasitar a tu perro interna y externamente y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado danos un like y suscríbete a nuestro canal no olvides dejar un comentario con sus peticiones y propuestas para futuros vídeos hasta la próxima expertos